Gracias por acompañarnos para hablar precisamente sobre este tema, porque usted tiene unas propuestas concretas para ponerle fin al conflicto. Encantado, Evangelina. En primer lugar, un saludo muy cordial para todo el enorme auditorio de hoy mismo. En efecto, nosotros tenemos varias propuestas, pero esas propuestas definitivamente pasan por la voluntad del Poder Ejecutivo, pasan por la voluntad de la Secretaría de Educación. En ese sentido, pues, el Congreso Nacional no puede de alguna manera obstruir las políticas educativas sin embargo, ya se presentó una moción para exhortar al Ministro de Educación a escuchar a los alumnos a reunirse con los padres de familia para de alguna manera buscarle una salida viable a esta problemática. Nosotros como diputados del Congreso Nacional hemos hecho las manifestaciones respectivas, hemos hecho también la socialización, hemos ido a reuniones con los padres de familia, hemos ido a los distintos medios de comunicación para tratar de llamar la atención del Ministro de Educación y no ha tenido ningún eco, lamentablemente. Nosotros, pues, tenemos varias alternativas. En primer lugar, es que el proceso del trabajo educativo social, el TES, sean los institutos o centros educativos o comunidades educativas los que asuman la responsabilidad del TES de acuerdo a la realidad social, de acuerdo a la realidad económica que estén viviendo en la zona. Porque recuerde usted que el tema de la población analfabeta no están concentradas en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las principales ciudades. Ellos están concentrados en las aldeas, están concentrados en la montaña, en tierra adentro y es muy difícil realmente llegar hasta esa población para poder alfabetizarla. Es ahí donde los padres de familia incurren en gastos excesivos y onerosos. Por ejemplo, ahorita se ha calculado que el proceso de alfabetización de una analfabeta llega hasta 12 mil lempiras. Esto puede extenderse hasta 20 mil lempiras, independientemente si es un estudiante de un instituto público o privado. En ese sentido, pues nosotros también vemos una grosería hacia los padres de familia, vemos la preocupación de los alumnos también porque muchas veces son víctimas de extorsión por parte de las personas a ser alfabetizadas. La preocupación de los padres de familia, recuerde que usted, un padre de familia que tenga una familia de 5 personas, gasta al menos 700 lempiras solo en tortillas al mes. Entonces, ¿de dónde va a sacar el dinero para pagarle transporte a una persona? Traerla de tierra adentro, pagarle bus, pagarle hospedaje si es necesario, pagarle alimentación, pagarle un incentivo para que esta persona no se retire. Y si es una persona mayor de edad, esta persona también sufre de enfermedades y se puede retirar en cualquier momento o por simple voluntad. Y cuando hablamos del tema de voluntad, ya vemos también el pronunciamiento de la Iglesia Católica a través del Cardenal Rodríguez, donde dice que el trabajo de alfabetización debe ser voluntario. Y ya lo vamos a escuchar. Y tenemos una llamada, ya vamos a escuchar luego, tenemos una llamada de San Pedro Sula, nos llamaba Javier, porque es importante, diputado, también que escuchemos qué siente la gente. Escuchemos en primera instancia justo lo que usted mencionaba, el Cardenal Óscar Andrés Rodríguez. En estos días ha habido mucha polémica referente a la alfabetización. Que esos problemas no impidan que sigamos haciendo el esfuerzo, todos y todas. Deberíamos ser voluntarios. Cada vez que alfabetizamos a una hermana o a un hermano, lo estamos ayudando a ascender. Cada vez que podemos evangelizar a una hermana o a un hermano, enseñándole el valor de la vida y el respeto a la vida, lo estamos ayudando a ascender. Y ascendemos nosotros con él, siguiendo el ejemplo de Cristo. Alfabetizar, todos deberíamos de ser voluntarios para alfabetizar. ¿Y qué opina la gente en las redes sociales? Vamos a ver, por ejemplo, en el Facebook. ¿Está de acuerdo con la alfabetización como trabajo educativo social? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Fernando Santos Galeano, no. Nelly Sánchez, claro que no es demasiado caro y no podemos más. César Suazo dice, sí, claro, pero debe ser un programa debidamente estructurado para que sea obligatorio, tanto para el alfabetizado como el que alfabetiza. Tenemos una llamada telefónica. Doña María Hernández, buenas tardes. ¿Hola? ¿María, la escuchamos? Bien, perdimos la llamada. Tenemos una llamada de ahora Alexis. Alexis, ¿de dónde nos llama? Bien, estamos teniendo problemas tecnológicos con el ingreso de llamadas. Ya lo vamos a solucionar. Pero hacíamos referencia al Facebook. Hemos leído algunos comentarios que no, otro comentario que sí, pero dice que tiene que haber obligación, tanto el que está alfabetizando como el que está siendo alfabetizado, diputado. Y dice, Yoreli Morales, mi hija, ese fue el requisito para alfabetizar. Para poder graduarse tenía que darle todo a la persona que llevaba para darle clases. Y hay gente que trabaja y aún así hay que pagarle para que vaya. Pati Orellana dice que no, Jimmy Soto, dice que no. Eddie Argueta también opina que no. Y Fabio Castro, estoy de acuerdo con el trabajo educativo social como requisito para graduarse, pero no con la alfabetización forzada por parte del Ministerio de Educación para con los estudiantes. Es una medida impuesta dictatorial. Me parece demasiado romanticismo creer que una persona va a venir de manera voluntaria a alfabetizarse. Recuerde que estamos viviendo en tiempos de muchísima crisis económica. La persona cuando viene a alfabetizarse exige un pago por venir a alfabetizarse. Lamentablemente esto es así porque ellos dejan de hacer actividades productivas en su comunidad para venir a recibir el pan de saber. Recuerde que hay una dicotomía en este tema, en el sentido de que para el alumno es obligación y para el alfabetizado es voluntario. Es ahí donde esta persona se puede retirar en cualquier momento. Mire, hemos escuchado cualquier cantidad de testimonios. Y tenemos ahorita ya las dos llamadas que tenía el diputado. Quiero ser enfático antes en decirle que no estoy en contra de la alfabetización y del trabajo educativo social. Estoy en contra de la obligatoriedad y que se abra un abanico de opciones para que los alumnos puedan realizar su trabajo educativo social. Excelente. Vamos a escuchar la llamada que tenemos lista. ¿Es la de Alexis o la de María? Sí. Doña María, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted está de acuerdo con la alfabetización como trabajo educativo social, doña María? No, piense que no. No estoy de acuerdo. ¿Por qué no está de acuerdo, doña María? Porque piense que los impuestos, yo los miro muy preocupados y ellos se preocupan porque el problema de ellos es que si no alfabetizan y no hay quien se quiere alfabetizar y entonces dicen que le van a bajar puntos y ya ven que el año va a terminar y ellos se preocupan por eso y están pidiendo el que el alfabetiza quiere que le den una cosa, quiere que le den la otra. Y los padres somos pobres, pues no podemos darle eso a los hipótesis. Yo me imagino que la obligación del gobierno es que tienen que dar educación y evaluar los hipótesis tal y como son. ¿Usted qué propondría como trabajo educativo social? Yo por mí, que sí, que sería bueno que la gente se le diera a coma mal y se le ayudara más, pero de otra forma. No así como lo quieran, que le exigen a los hijos para bajar, que sea eso obligatorio. La obligatoriedad, como dice el diputado. Muchísimas gracias, Alberto. También tenemos otra llamada. Buenas tardes, Carla. Buenas. Buenas, usted nos llamaba para opinar sobre la alfabetización como trabajo educativo social. Sí, mire, yo no es que esté en contra, sino que debía encontrar una mejor forma, porque es un gasto aparte de los padres. Aparte de eso, usted va a una institución pública, tanto institución pública o privada, está negociando esta alfabetización. Porque uno de madre en las públicas le dicen, de tanto mensual y eso va a ocurrir los gastos del alfabetizado. Y eso es mentira. El Ministerio de Educación dice que ellos capacitan personal y que sean como enlace en las instituciones para los alumnos ya para guardarse. Ese responsable o este enlace tiene que tener la obligación de capacitar a los alumnos de cómo vamos a alfabetizar a los alumnos alfabetas. Ellos, a nosotros, yo hice la alfabetización, fue un gasto aparte para mí. La persona que está enlace en la institución, al secretario de Educación, nos cobraba a nosotros 100 empilas mensuales por decir que comíamos acá a dar las clases. Y él también dice que era un material. Ese material nosotros lo ocupábamos mensualmente. Pagábamos esa copia del tema que le íbamos a enseñar a la alfabet. Ese es un gasto aparte, yo no estoy de acuerdo. Hay tantas cosas que hacer por este país. En la alfabeta, como bien dijo el diputado, lo están obligando a uno. Y de personal aparte, es una voluntad. Hay que pagarles hasta como que se muevan. Entonces, no estoy en contra, pero debería de ser otra forma más accesible al pueblo hondureño. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla. Ahora, don Humberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Don Humberto. Excelentísimos. Don Humberto, ¿usted está a favor de la alfabetización como parte del trabajo educativo social? Don Humberto. ¿Aló? Sí, le escuchamos. ¿Cómo parte del trabajo educativo educativo social? ¿Aló? 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 ¿Sí? Bien, tenemos problemas con don Humberto. Doña María, buenas tardes. Bueno, ya usted ha escuchado. No es tanta la oposición a la alfabetización como tal. Vea usted, yo he ido a sesiones de padres de familia donde nos dicen los maestros, por favor, no le transmitan la preocupación a los alumnos, porque los alumnos están preocupados también. Pero es imposible que un padre de familia, una madre soltera, no le transmita esa preocupación a su hijo cuando sabe que tiene que pagar 12 mil empiras. Si no su hijo no se gradúa. Es ahí donde se pierde el objetivo, donde se pierde el enfoque. Un alumno para graduarse, el requisito debe ser únicamente y exclusivamente académico. No tiene por qué ser un trabajo forzoso. Y ahí es donde entramos a la violación de los derechos humanos. Ahí es donde también violentamos de alguna manera los convenios internacionales de la OIT, como el convenio C de casa, C-029, donde se habla precisamente del trabajo forzoso. Recuerde usted que los alumnos son menores de edad, son menores de 18 años en su mayoría, y están obligándolos a hacer un trabajo que le corresponde al Estado en el artículo 154, donde reza la erradicación del analfabetismo es tarea primordial del Estado. Por lo tanto, es el Estado el que debe sufragar los gastos para esto. En ese sentido, pues nosotros no es que yo estoy en contra de eso. Pero estoy en contra de que sean los padres de familia los que estén obligados a sufragar estos gastos que, como le dije anteriormente, son enormes. Definitivamente van a haber muchos padres de familia que no van a poder pagar este gasto. Y también, déjeme decirle algo ya desde el punto de vista humano, estamos acabando con la alegría de los alumnos de último año. Recuerde usted que fue también alumna de último año, yo también lo fui. Yo realicé el trabajo de alfabetización y al final, en el año 1994, a mitad de año nos dimos cuenta que no íbamos a poder alfabetizar y terminamos haciendo un trabajo comunitario. Y así, estoy seguro que muchas promociones lo hicieron. El último año educativo es el año más feliz para los alumnos. Y están siendo sacrificados incluso de la graduación, del brindis de graduación, de la fiesta de graduación, de la despedida, porque al final de año los padres de familia no tienen ni un 5 ni para una Coca-Cola porque han gastado demasiado en este proceso. Así que nos parece una grosería. Tenemos ahora sí a don Humberto. Don Humberto, buenas tardes. Muy buenas tardes, excelentísimos. Voy a referirme a la educación. Quiero decirle que están haciendo tanto embrollo sobre la educación. Parece que no se quiere educar. ¿Por qué razones? El ministro de Educación dice que tiene 200 mil firmas de personas que están analfabetas. ¿Por qué no da este documento a los colegios? O si no, directamente. El ministro tiene la responsabilidad de buscar gente para que pueda alfabetizar. En tiempos anteriores yo fui uno. Después de mi trabajo como maestro de educación, le regalaba al Estado cuatro horas en la noche. Trabajaba durante dos jornadas en el día y una jornada en la noche con adultos. Y también daba estas clases con alfabet. No sé si usted, señorito, se acuerda de eso o el excelentísimo que estoy viendo. Se acuerdan de eso, que existió una organización alfabet proyectada por la parte evangélica menonita. También ellos me buscaron para dar esto. ¿Por qué el Estado se esconde? Fíjese bien. Ahora en los colegios usted no va a encontrar material didáctico que el Estado da. En una escuela no hay material didáctico que el Estado da. Gracias a don Humberto se ha cortado la comunicación. Él nos manifestaba que incluso ha participado en programas de alfabetización voluntarios. Y la Secretaría de Educación, ¿qué ha tenido que decir? La semana anterior estuvo en el Congreso Nacional el Secretario de Educación. Se habló sobre este tema de alfabetización. Y este fue el comunicado de prensa que se ha impreso hoy, 8 de mayo de 2016. Señores estudiantes, padres de familia, personal docente, director del Centro Educativo, Instituto José Cecilio del Valle, Instituto Técnico Vocacional del Sur e Instituto Tecnológico de Administración de Empresas del Sur. De la manera más atenta me dirijo a ustedes en ocasión de referirme a la solicitud de consideración de propuestas para cumplir con el trabajo educativo social. Al respecto, hago de su conocimiento que gracias a la disposición, buena voluntad y compromiso de los jóvenes estudiantes, padres y madres de familia, personal docente y voluntarios entre los años 2013 y 2015, la tasa de analfabetismo del país bajó del 14.5 al 12.1%. Un logro muy importante que nos pone en perspectiva hacia la erradicación del analfabetismo. Entendemos las dificultades que se encuentran en las principales ciudades en la medida que las brechas de analfabetismo se reducen y de la misma manera enfatizamos la importancia de que el pueblo hondureño brinde una mano solidaria a los que por alguna razón no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir. En ese sentido, estamos seguros que entre los estudiantes hay jóvenes solidarios que desearán continuar con las actividades de alfabetización. Tomando en cuenta lo anterior y el contenido de la solicitud, a continuación se describen las actividades que los estudiantes de los centros educativos indicados podrán realizar para cumplir con el trabajo educativo social. Alfabetización como una actividad de solidaridad con los menos favorecidos, reforestación de áreas prioritarias, conseguimiento para asegurar la sostenibilidad y proyectos prioritarios dentro de centros educativos públicos de nuestras áreas y lo firma Marlon O'Neill Escoto Valerio. Ahí están opciones como lo que usted mencionaba. Pero a usted lo que no le parece es que sea solo para esos centros educativos. Ya para finalizar, diputado. El tema es que se había dejado sin excepción para todos los institutos que tuvieran problemas con el proceso de alfabetización, de que pudieran tener apertura para desarrollar su trabajo social de otra forma. Bueno, ahora me contento mucho porque los institutos de la zona sur, a la cual represento también, ya tienen esta otra opción de reforestar y también queda abierto para los diferentes los diferentes bachilleratos que puedan hacer su trabajo social. Mire, no estoy en contra de la alfabetización. Las personas que ya están alfabetizando, bendito sea Dios, pueden seguir haciéndolo de cualquier manera. Este es un esfuerzo de todos los hondureños, de eso estoy seguro. También estoy seguro que debe de acompañar la empresa privada, que deben de acompañar las ONGs, que deben de acompañar todas las fuerzas vivas, sociedad civil, estudiantes universitarios, los maestros, el gobierno, etcétera, etcétera, para erradicar la analfabetización. Pero estoy en contra y esta lucha va a continuar de que sea sobre el hombro, sobre el bolsillo de los padres de familia que sufren definitivamente el golpe económico por este tema y también muchos alumnos también que son golpeados y expuestos a la inseguridad de la calle. Recuerde que hay muchas zonas de riesgo en nuestro país, especialmente en las ciudades principales, donde sus padres no tienen los recursos para atraer a esas personas de tierra adentro para alfabetizar y tienen que ser los alumnos los que se tienen que mover a un barrio y es ahí donde se exponen a los peligros de la calle. Para ir cerrando, entonces su propuesta prácticamente es exhortar a la Secretaría de Educación porque no puede de ninguna forma usted obligar a otro poder del Estado. Es exhortar para que abran estas posibilidades que se abrieron para estos institutos, para todos los institutos a nivel nacional y también por lo que logro interpretar que hayan fondos para los que decidan alfabetizar. Claro, por supuesto. Tiene que contribuir mucho la Secretaría de Educación y qué bueno que de alguna manera, poco a poco, han ido flexibilizando. Usted vea la actitud de la semana pasada con lo que tenemos ahora. Creo que ha habido un logro y ha habido un avance en este tema donde Honduras requiere de paz. Los padres de familia también ya no necesitan más o sobra de la que ya tienen. Y enhorabuena por el pueblo hondureño y por el ministro de Educación también. Y también para la paz es importante que las manifestaciones de estudiantes sean enmarcadas dentro del respeto a la... Dentro de la civilidad. Así es. Dentro de la paz también. No queremos vandalismo, no queremos que tampoco esto se aproveche para llevarse a... Este tema se aproveche como una bandera política para llevarla a un partido político. Honduras es de todos y todos tenemos que sumar esfuerzos para erradicar la analfabetización.